Mi cerebro es una esponja, lo absorbe todo y está lleno de agujeros Y yo me siento un dios, porque mis quelles me favorecieron Y de hambre fabricadas, hoy yo se tendrá bien, pues vaya mi invento Parece que nos ofende que algo sea natural, cuando ya no quede nada con que vamos a acabar Y si me entierro con mi orgullo, cuando se me coman que se rían los gusanos ¿De qué me sirve evolucionar? Si la televisión se trago mi libertad Y de hambre fabricadas, sueños en tetrabre Pues vaya un invento, parece que nos ofende que algo sea natural Y cuando ya no quede nada con que vamos a acabar Ideas prefabricadas, sueños en tetrabre, pues vaya mi invento Parece que nos ofende que algo sea natural, cuando ya no quede nada con que vamos a acabar